Me está costando muchísimo trabajo presentar esta nota. En mi estancia en Guatemala hubo muchas experiencias muy bonitas, pero también pasó algo muy impactante que hasta la fecha no lo puedo quitar de mi corazón ni mi mente las imágenes que están grabadas. Desaparecieron a muchas personas, mataron a mucha gente y estas son parte de las personas que nunca encontraron, ni los restos y no aparece nada. Aquí en Guatemala la gente que muere, que asesinan más que todo aquí en Guatemala y no hay ninguna persona que los pueda reconocer y los enterran como XX, no tienen nombre, no tienen ningún familiar que responda por ellos. Ok. Y nada más viene y los tira, así tal cual. Sí, los enterran y ahí los dejan. Ahí se queda por un largo tiempo de unos tres meses según la investigación. Según la investigación a los tres o cuatro meses hay cuerpo pidiente y ellos son los que vienen a solicitar en dónde se encuentran sus familiares, pues va. Ok. Así es. Y si no viene nadie? Si no viene nadie pasarán unos cuantos años ahí porque ahí están por XX, porque no hay ningún cuerpo pidiente. Es algo que yo estaba esperando toda mi vida hacer. Hay cuerpos y en paz descansa y no falta respeto a nadie. Vamos a hacer todo lo que podemos, que es posible, encontrar este alma o escuchar las últimas palabras de un espíritu. Entonces debes de ver muchísima energía negativa aquí. Por lo mismo, por la forma de que se murieron, que nadie las quiere. y voy a como ver ahí tú viste un par de ojos yo vi un par de ojos aquí en azules exactamente ahí no estamos solos hoy cuando yo encontré el cuarto donde estaban los cuerpos me pegó una energía tan fuerte y un olor y una sensación de tristeza y desesperación tan fuerte que estaba vomitando los náuseas el dolor la tristeza más que nada la desesperación para ver tanta gente tirada como basura estas son unas estas son unas fosas de donde están todo lo que sale de allá de las galerías y los restos que están allá presentes esto de aquí salen unos exámenes de que están haciendo aquí en este lugar o sea que esos de allá son restos humanos son restos humanos ¿cuánta gente hay? no se sabe por lo tanto no sabemos cuántos Por lo tanto, esta fosa de aquí, esta es nueva. Esta es nueva y prácticamente está llenando los restos que ya están sacados. Ya han salido de un lugar que están trasladados para esta otra fosa de aquí. Estas son las fosas de que traen. Hay algo aquí. Algo muy fuerte aquí. Algo fuerte aquí. Aquí. Voy al Cementerio General y encontró algo ahí que se llama, encontré, perdón, que se llama la fosa común. Y estaba lleno de gente que se falleció en la guerrilla civil que hubo en Guatemala, que duró más de 40 años. Hay miles y miles y miles de personas tiradas como basura en estos fosos comunes. Es una imagen demasiado fuerte. Cambió mi vida para siempre. Yo solamente quisiera provocar una reacción con la Ouija, jugando, preguntando, a ver si hubo una respuesta. Mi intención es decir a los familiares de esta gente, igual a los espíritus que todavía existen en este plano. Y la gente viendo esta nota, que no era para faltar respeto. Al contrario, era para avisar y para decir que no están olvidados. Y que la vida humana es muy valiosa y hermosa y duele, como no tienes idea, cuando ves niños, mujeres, hombres, tirados en bolsas de basura. ¿Cómo basuras en estos fosos comunes? Me está rompiendo el alma aquí. Quiero usar la Ouija. Quiero preguntar cosas. No hay aire aquí y está moviendo. No, el aire no está aquí. No hay nada más moviendo. Eso es lo que yo estaba diciendo el otro día. Esto es cuando tú sabes que ya hay energía aquí. No hay nada más moviendo. Ok. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Si, entró. Aquí está, ¿viste? ¿Viste? Se mueve la flama, se abrió el círculo, se entró uno. Tenemos que estar tocando. La energía. Plano. Miente abierto. Vamos a calentar la tabla. Vamos a decir muchísimas gracias a la tabla por las respuestas. Y la confianza que esos espíritus tienen en nosotros. Si hay alguien aquí con nosotros. ¿Ustedes saben que yo siento algo fuerte? ¿Y sabe que yo estoy aquí para ayudar? Sí. ¿Están en paz? No. ¿Están libres? No, no, eso es mucho. Hay una cosa que quieres decir, una palabra, un mensaje, algo. ¿Algo que quieres decir? ¿A todo el mundo, tus familiares, amigos, amistades, hijos? ¿Algo? Adiós. 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 Cuando juegues con la Ouija tenemos que tener mucho cuidado que yo abrí un portal y si estoy invitando espíritus o estoy mostrando que quiero hacer contacto, hay ciertas palabras que yo digo en privado y no quiero que en un espíritu se ataque a nadie, es muy delicado porque nunca sabemos que es lo que va a pasar y la intención con la Ouija no es para provocar maldad etcétera etcétera es simplemente para escuchar los voces en mi manera de ser eso es lo que estoy haciendo. Luego hubo contacto tan fuerte que no puedo ni hablar bien. Hay tantas cosas aquí, hay miles y miles. Por la historia de tu país y definitivamente no estoy hablando mal ni estoy, ojalá no voy a defender a nadie, pero como tú dijiste la guerra interna del país hubo tantos secuestros, abusos del gobierno, del militar, los pandillas, la misma gente matando, violando, secuestrando, robando, extorsionando, etcétera etcétera. Un terrible abuso con la gente y así se siente aquí. Y eso está claro porque este cementerio, el cementerio de La Verbena es donde viene la gente que ha sufrido mucha más violencia, que mueren por la violencia. Yo lo sentí eso y espero que alguien va a llevar algo positivo de eso. Los espíritus, las energías me dijo que todo está bien conmigo, no hay problemas. Entonces, se va a terminar esta investigación. Es más que suficiente. Yo soy el vampiro, y estás viendo de Acción Normal, 2012, desde Guatemala. Cuent regulatorado con todos ustedes. ¡Cant spr値! ¡Cant spráct